Bienvenido, Jaime, ¿cómo estamos? ¿Quién es el Capi? Qué gusto tenerte aquí. Sí, gracias, gracias. Sigo buscando el Capi. No sé quién es, pero si lo encuentro, nos vemos este domingo. Gracias. Muchas gracias. La Resolana por Azteca 1. ¿A poco no? Y no se pierdan el gran estreno de El Rey, el lunes, 14 de agosto, por Azteca 1.